Aquí el estudio también ya quedó, así más o menos Buenos días, hace algunas horas ya desperté, le mandé lonche a César, todo eso Pero hoy lo estoy tomando como un pequeño descanso, porque toda la semana fue súper intensa Ayer llegamos como a la una de la mañana a casa, entonces, ay no, un cansancio total Pero estoy aprovechando para tomar un mini descanso el día de hoy Normalmente yo los lunes los descanso de no grabar, de solo hacer limpieza, como que despejar la mente Ver las series que me gustan, porque siento que lo necesito Porque, bueno, yo creo que todos necesitamos de repente espejar la mente, alejarnos del trabajo, etc Aunque hoy sí pienso trabajar, pero más tarde Porque hoy voy a buscar toda la ropa que voy a sacar para la venta de closet Que es el día de mañana, entonces en la tarde voy a estar organizando eso Ahorita voy a seguir viendo un ratito la serie, estoy viendo por segunda ocasión La del diario de vampiros, me encantan todas las series de vampiros, no sé ustedes Díganme ahí en los comentarios, pero yo amo las series de vampiros, de cosas sobrenaturales Amo todas esas series, entonces la estoy viendo por segunda ocasión Pero ya vi en la temporada 8 que esa no la había visto Y después de esa quiero ver también la de los originales, que va como que secuela de esa Entonces por eso quise verla otra vez Y terminando de ver esa serie, voy a cocinar, se me antoja hacer lentejitas Tengo mucho antojo y después ya me pongo a organizar eso Pero bueno, eso vamos a estar prácticamente haciendo el día de hoy Por fin me voy a hacer mis lentejitas, vean ahí ya puse a cocerlas Le agregué unas hojitas de laurel, una cebolla Y el ajo, el jitomate, le voy a echar pimientos, zanahoria Todos los voy a guisar y ya se los voy a echar ya que estén más o menos cocidas Para que agarren saborcito Pero ya muero por comerlas, se me antojan muchísimo Vamos a dejar que se cocen unos minutitos y demás Bueno, más bien que irba y todo Ahorita voy a empezar a organizar toda la venta de ropa Así que vamos a comenzar Los trastes ya están limpios Ropa tendida Voy terminando de acomodar alguna ropa Puse esta cajota, es una que me había llegado de sheen, grandota Arriba de las otras cajas, como las azules Que esas sí están cerraditas Y de aquí todavía voy a sacar más ropa para venta Pero tendrá que ser el día de mañana Porque ahorita estoy aprovechando para recoger la recámara Darle una limpieza a los zapatos Todo eso porque aquí se llena todo de polvo muy rápido Y de aquí me voy al estudio porque ya recogí algunas cosas Pero estoy limpiando el escritorio también Así que me van a estar acompañando Mientras voy a poner aquí la laptop Para escombrar bien el escritorio Así que vamos para allá Todos estos perfumes los tenía en mi mesita de noche Bueno es una mesita pero la estoy usando de mesita de noche Y ahorita también puse el rubor y este porque ya están medio sucios De que luego los traigo en la cosmetiquera y se riega un poquito Entonces ahorita los estamos limpiando Miren lo abro Y de aquí es donde luego se ensucia un poquito Por el calor Porque realmente si sellan bien Pero por el calor luego se andan escurriendo Entonces hay que estarlos limpiando seguido Y una vez que terminamos este Estaba también colocando aquí como que algunas cosas Hoy voy a embarrar con esto Voy por otras toallitas ahorita Y aquí ya estaba acomodando algunos agrititos De los que les enseñé apenas que pedí en Temu Estoy sacando De Sus estuchitos Para ponerlos acá Así los puedo tener Como que más a la vista ¡Qué bonito! Este joyero se ve chiquito Pero realmente le caben Muchos pares Este como ven no tengo tantos anillos Entonces si me queda espacio Pajaretitos aquí Y por acá tengo Los plateados también Estos siento que si están como grandes Entonces esos van a ir abajo Aquí nada más voy a poner los que estén chiquitos Aquí ya tenía estos Y vamos a darle lugar Estos también aquí caben Estos caben acá En este huequito Y ahora sí Con los collarcitos Pues aquí Miren estos los vamos a subir Están acá Y aquí Bien hay otros Arietes Es que creo que de arriba No cabían Por eso los puse aquí Pero miren Este acabé su par Esto es ahí Y vamos a agregar Los collarcitos Esperemos que No se enreden Con nosotros Pero he visto que Al guardarlos Aquí en su joyero Se han conservado Más tiempo En su color Entonces los vamos a poner Por aquí Y el dijecito Este Lo voy a poner Acá arriba Y ya está Esta pues Como les dije Esta ya no la voy a usar Porque se puso Porque se puso muy negrita Entonces esta ya va Para la basura Ya casi están cociditas Entonces toca picar La verdurita Guisarla Y echársela Para que ya vayan Agarrando un saborcito Pero vean Yo creo que le voy a echar Ahorita un poquito Más de caldito Ya que he hecho El jitomate Para ver que tanto sube Y para que no queden sequitas Porque obviamente Como este no es una ollita Este es un sartén Pues no va a agarrar tanto Pero bueno Cada que le recaliente Le puedo estar echando caldito Vamos a limpiar la mesa Con las toallitas desinfectantes Que me gusta comprar En Costco Cada que voy a picar algo O cocinar Lo limpio Porque aquí suele haber Como que mucho hormiguita Y de repente no se ven Entonces porque está Limpiando constantemente En el día Y aquí dejé el laurel Porque lo voy a meter A los especieros de Shein Entonces bueno Ya está limpia Aquí ya piqué una parte Voy a lavar las más verduras Que voy a agregar A las lentejas Mis tablas grandes Las tengo allá con mi papá Chicas Entonces me tengo que Yo creo que comprar otras Porque ahorita tengo esta Y otra blanca Pero la otra Ya no me gusta usarla Porque está medio viejita Entonces yo creo que Voy a comprar otra A mí me gustan más de madera No me gustan de plástico Entonces me voy a estar Cargando algunos de Shein O en Shein Que es donde regularmente Pido todo lo de home Y ahorita vamos a picar Esto Voy a por un platito Ajo no voy a picar Porque ese ya lo tengo En el refi Ya compro El que viene ya en cuadritos Del cosco Entonces yo nada más Se lo pongo Y ahora la zanahoria No tengo pelapapas Así que Voy a tener que Ponerme así Ya está bien lavada Entonces Pues no quiero nada Esperemos Que todo vigen Yo siempre me he comido La cáscara No le veo mayor problema Pero yo sé que Mucha gente la pelan Lo de afuera Yo En esta ocasión La voy a dejar así Y voy a dejar trozos Más o menos Grandesitos No quiero que estén Tan chiquitos Los cuadritos Entonces Lo voy a dejar así Porque normalmente Le pongo Quetocinito O algo así Pero En esta ocasión No le voy a poner Así que voy a dejar Los trozos grandes De la zanahoria Lo voy a poner Acá miradito Después le voy a poner Una Y del jitomate Si le voy a poner Dos Me encanta Lo que Me encanta La textura Y el sabor Que le dan Y yo no licuo Nada de esto Chical Yo nada más Lo guiso Lo parto en cuadritos Y ya está Porque cuando lo licuo Si sabe rico Pero me gusta Que tenga Como que más Más No sé Cómo decirlo Más consistencia O más espesa Entonces Prefiero dejársela Así en cuadritos Siento que le da Más saborcito Pero bueno Esto ya es Como que Busto personal Pero yo no le licuo Nada Más saborcito Tejo Subiendo Más saborcito Más saborcito Me gusta Me gusta No iniciamos con la cebollita digo si se va un jitomate pues no pasa nada la sonoria tarde en cocerse eso va a quedar ahorita pues esperemos que no quede tan durita pero ya con las costillas se va cociendo y me gusta echarle al mismo tiempo el ajo y una cucharadita si me encanta el ajo para que se vea al mismo tiempo a uno le pongo sal en este momento se la voy a poner también le voy a poner cilantro que estuve desinfectando pero ese lo dejo el ramito entero y se lo meto por un ladito puede ir picadito pero yo prefiero así siento que agarra saborcito le dejo todo esto porque la tapa va a ir aquí entonces este pues no va adentro aún así yo desinfecté desde acá hasta acá pero le da muy rico sabor si ustedes le ponen el cilantro así yo sé que muchos le ponen como que pasó te y eso pero yo no lo suelo utilizar yo soy más de cilantro entonces me encanta el sabor que le da y dejen le pongo la sal acá la tengo en estos de sheen yo se las dejé arriba porque tengo mis de estos parados en el cajón no los tengo acostados entonces me funciona más así quiero abrirle de aquí y yo le echo más o menos un puñito voy a echar otro poquito y también le voy a echar consomé de pollo de estos nada más le voy a poner la mitad un poquito ahí está y es como la mitad más o menos para que le dé saborcito pero a mí me gusta el consomé obviamente natural que tú coces tu pollo y todo pero ahorita no tengo así que nada más para que le dé un poquito de sabor y pues lo vamos a revolver que se impregne bien la sal y ya lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hasta que se coza un poco la zanahoria aunque sé que no se va a cocer del todo porque la debí haber puesto desde el inicio con las lentejas para que estuviera cocidita pero la verdad es que se me pasó no sé se me fue el rollo y no la puse pero bueno no importa así crudita me la voy a comer ahora sí ya están voy a calentarme unas tortillitas y a comer aquí el estudio también ya quedó así más o menos puse todo aquí porque este es mi tocador escritorio aquí le dejé el espacio para la laptop y aquí dejé la ropa que me falta por ver que me voy a quedar la mayoría se va a vender y aquí en el rack también la mitad de allá me falta grabarla ese es un uniforme de César pero como de la mitad hacia allá me falta grabar y también sacar para venta aquí puse los bolsos porque ahorita no tengo dónde ponerlos estoy pensando si comprar unas repisitas como es muy alto el techo igual ponerlas de este lado o algunas aquí y también no sé cómo se le llama pero como ganchitos y ahí colgar todos mis bolsos o también he visto unos en Amazon igual aquí les dejo una imagen que gira entonces ahí puedo poner zapatos y bolsos pero no sé estoy pensando porque aún nos faltan muchos muebles nos faltan muchas cosas la planta vean qué grandota ya está le hace falta más tierra nos falta ir a comprarle porque ya está muy vacía y César le estaba poniendo unos palitos otro día fui a comprarle pero necesita ahora uno más grande porque ya se está yendo de lado entonces falta su limpieza también de sus hojitas pero eso yo creo ya lo hago el día de mañana porque ahorita ya tengo mucha hambre y así quedaron las lentejitas vamos a probar qué tal quedaron de sabor poquitas quedaron muy ricas y lo con el antojo que tenía la verdad es que no tardan tanto puedes ponerlas a cocer en lo que te pones a hacer otra cosa por ejemplo yo ya acabé con todo el quehacer estas cosas que se ven ahí son de horas del señor que vino del aire y ahorita no le hemos encontrado un lugar y el garrafón ese es mi segundo garrafón normalmente tenemos dos pero igual ese no le encontrado un lugar pero necesito quitarlo ahorita de ahí y pues ya acabamos un poco más